Llamar a las almas de mis pies, de mi variedad Allí encuentro lo incerto, caminaré sobre el mar Llamar a las almas de mis ojos, caminaré Empezar, descansar en tu poder Pues tuyo soy Hasta el día Llamar a las almas de mis ojos, caminaré La luz, me guiará Cuando hay amor en mi camino Puede ser Y nos graciará Llamar a las almas de mis ojos, caminaré Hasta el día ¡Oh! 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 En tu espíritu me guíes en fronteras Más allá de las aonde tú me llames Más allá de las barreras a donde tú me llames Tú me guías más allá de lo soñado donde pueda estar confiado al estar en tu presencia ¡Oh! En tu espíritu me guíes sin fronteras En tu espíritu me guíes sin fronteras Más allá de las carreras a donde tú me llames Tú me guíes más allá de lo soñado donde pueda estar confiado al estar en tu presencia Tú me guíes sin fronteras Más allá de las paredes a donde tú me llames Tú me guíes más allá de lo soñado donde pueda estar confiado al estar en tu presencia yo tu nombre reclamaré En ti mis ojos pintaré En ti mis ojos pintaré En la tempestad descansaré de tu poder Jesús yo soy 神alidad hasta el final hasta el final ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 realmente seguros de que vamos con Él, para Él somos hasta el final, amén que el Señor les continúe hoy diciendo